El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Abduyar Al-Badri, ha afirmado que los precios mundiales del petróleo han alcanzado el fondo y que pronto tendrán que subir. Ahora el precio ronda los 45 y 55 dólares por barril, y creo que tal vez han llegado al fondo, y muy pronto veremos un rebote, ha anunciado Al-Badri en una declaración recogida por la agencia Reuters. En el futuro, en su opinión, el precio del petróleo podría llegar incluso hasta los 200 dólares por barril si la disminución de la inversión en las condiciones actuales provoque una escasez significativa de los portadores de energía. Supongamos que hemos reducido la producción y luego vamos a tener capacidad de reserva. Los productores, cuando tengan exceso de capacidad, no van a invertir. Si no invierten, no habrá oferta, si no hay más oferta habrá escasez en el mercado dentro de 3 o 4 años. Entonces el precio va a subir y vamos a ver una repetición de lo sucedido en 2008. Tal vez el precio llegue a 200 dólares, vaticinó el jefe de la OPEP. Lea también, ¿qué factores influyen en los precios del petróleo? Y esta no es la única opinión de ese tipo. Anteriormente, el consejero delegado de la petrolera italiana ENI, Claudio Descalci, expresó que los precios mundiales del crudo podrían saltar a los 200 dólares por barril dentro de unos años. La machenilla. La cath Termina es. La historia.